se avecina un fenómeno meteorológico impresionante. 14 estados se verán afectados, con Chiapas, Quintana Roo y Baja California enfrentando condiciones extremas como lluvias intensas, vientos muy fuertes y posible caída de nieve. Les aconsejo suscribirse al canal para estar bien informados sobre esta situación que se desarrolla rápidamente. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en varias regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El Frente Frío número 10 que mencionamos ayer, ahora interactuará con la primera tormenta invernal de la temporada durante esta noche, intensificando los efectos. Además, la comunidad ha reportado un fenómeno inusual que podría complicar aún más la situación. Para esta noche del sábado 16 de noviembre, se esperan condiciones meteorológicas significativas que afectarán diversas regiones de México. Esta noche contamos con cinco sistemas activos, siendo el Frente Frío número 10 el principal, ubicado en el noroeste y norte de México. A diferencia de ayer, hoy la tormenta tropical Zara se acerca al sur de la península de Yucatán y se espera que toque tierra en Belice, mientras que el Frente Frío número 10 sigue su curso por el noroeste y norte del país. Los estados más afectados serán Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, destacando especialmente Chiapas y la península de Yucatán por las intensas lluvias. Se prevén lluvias intensas en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco y Yucatán. En Campeche, localidades como Dos Lagunas podrían experimentar inundaciones y deslizamientos de tierra. En Michoacán, Cualcomán de Vázquez Payares podría enfrentar inundaciones en zonas bajas. En Quintana Roo, Chetumal y Punta Allen podrían tener anegamientos en las calles. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también recibirán lluvias importantes. Se esperan vientos muy fuertes con posibles estolvaneras y torbellinos en estados como Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Las rachas de viento podrían alcanzar los 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango y de 70 a 90 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas, con especial atención al norte de Coahuila por la posibilidad de formación de torbellinos o tornados. Las temperaturas máximas se sentirán en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que las mínimas más extremas se registrarán en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Se esperan heladas con temperaturas que podrían descender hasta menos 10 centígrados en las sierras mencionadas. La costa occidental de la península de Baja California experimentará oleaje elevado, al igual que las costas de Jalisco y Yucatán. Adrián Camacho reporta que desde el lunes hasta el sábado ha habido formación de hielo en zonas con sombra en la cuenca de Toluca, a pesar de que han sido días con calor. Este fenómeno climático inusual se ha presentado en las afueras de Toluca. Continúen compartiendo información y videos sobre eventos climáticos a través de nuestro grupo de Telegram. Hasta la próxima.